Bueno, me encuentro con... Chica turquesa Bueno, un gusto chica turquesa Un gusto Comentame que es lo que vendes, que es lo que haces en el stand Bueno, en el stand pueden venir a pintarse el pelo, colocarse tatuajes Tatuajes de stencil acuarelables Hay libritos para llevar, para colorear Tatuajes temporales Grillo, glitter y mucha magia ¿Cómo fue que empezaste a hacer un stand? ¿Cómo fue que inició la idea? Porque empecé a maquillar y empecé a disfrazarme Y una cosa llevó a la otra y se dio medio... Así como pararte de magia Bueno, mencionándolo a eso, te queda muy lindo el disfraje este que acabas de hacer Te queda precioso Bueno, gracias Bueno, y comentame, ¿hace cuántos años comenzó esto? No, comenzó en febrero ¿Este año? En febrero, sí, en febrero de este año ¿Sos de asistir a solamente a la Santa Frick o también vas a otros eventos? Santa Frick, Santa Kids, cumples infantiles Y fiestas y cumples de adultos también ¿Y qué tipo de emoción, qué tipo de sensación te genera que la gente se acerque? Me encanta, me encanta maquillarlos, pintarles el pelo a chicos y grandes ¿Y cómo invitarías al público a que se acerque al stand? Que vengan, que se llenen de brillos y que recuerden con esto, sobre todo, su brillo interior Precioso, me encanta Bueno, ¿alguna red social que quieras compartir? Marisa Love, doble y en bajo Bueno, síganla y bueno, suerte en esto Gracias Bueno, me encuentro con... Ailín Bueno Ailín, un gusto Comentame, ¿sobre quién estás haciendo un cosplay? Cosplay de Baco De My Hero Comentame cómo fue que iniciaste a hacer el cosplay Empezamos para hacer La Vincha Nomás Para una película Y me gustó, entonces después mi papá me ayudó a hacer el resto del cosplay Seguimos con el guante y después el buzo y el pantalón Bueno gente, acá quiero hacer una breve pausa Porque pasó una cosa re loca que no me acordaba que había pasado Una breve pausa para explicar Bueno, yo estaba entrevistando acá con la chica ella, Ailín Y bueno, yo en una convención hace un montón de meses Me había comprado una cuchilla en forma de tarjeta Que se convierte en tarjeta Y la había comprado justamente en un stand también en una convención de anime Y bueno, yo la llevo a todos lados Que es esta La llevo a todos lados Para defensa personal, defensa propia Olvídate que soy una persona, bueno, que suele ser influencer, qué sé yo Y bueno, tiene que estar protegiéndose, ¿no? Entonces yo llevo todas mis cosas, mis cámaras, mi celular, mi micrófono, todo Y entonces, bueno, uno tiene que defenderse, tiene que estar preparado ante cualquier cosa, ¿no? Y bueno, pues chen, estaba entrevistando todo re lindo ahí ¿Y qué pasa? Siento que se me cae algo Va, siento que como que me tocan Y digo, guau, what the fuck, ¿qué fue eso? Y me acordé que tenía la tarjeta que se transforma en cuchillo, ¿no? Y bueno, cuando miro el piso, literal, estaba ahí, pobrecita Una disculpa a Ili, disculpen ahí a todos Lo quiero explicar O sea, tranquilamente podría editar el video porque actuamos re normal después Pero lo quiero explicar, lo quiero comentar ahí Así que no, la verdad que una locura, pobrecita Su cara, mi cara, todo, re what the fuck Lo voy a editar igual como para que quede mejor ahora lo siguiente Pero es una locura, quería hacer esa breve pausa para explicar eso, nada más Así que bueno, la verdad que una locura Espero que les siga gustando el video y es tremendo Genial, ¿y es la primera vez que haces un cosplay? Sí, el primero ¿A cuántos eventos participaste? ¿Sos de ir a muchos eventos? Participo, vamos casi todo el año Pero con el cosplay recién voy dos ¿Y qué tal la experiencia? ¿Qué es lo que te genera? ¿Qué emociones? ¿Qué sensaciones? Me gusta porque a la gente le gusta y se viene a cerrar fotos también ¿Ya te pidieron muchas fotos ahora? Ahora tres y en el anterior también tres Y comentame, ¿cuándo fue que inició esto de hacer cosplay? ¿Cuándo fue la primera vez? No sé, pero a mí me gustó, lo hice en septiembre En septiembre creo que hicimos para este Y para el anterior Y para el anterior hicimos el otro No sé, hicimos esto, pero lo acomodamos ahora ¿Y qué expectativas tenés para el día de hoy? Disfrutar Bueno, ir y ver los negocios Bueno, perfecto, muchísimas gracias Te agradezco, gracias Bueno, me encuentro con... Maya Bueno, Maya, un gusto Comentame, ¿qué venís a buscar en los eventos así de la Tata Tri No, vengo a ver, no sé Me atrae más a mí los stickers y todo eso ¿Sos fanática del anime, del K-pop o algo de eso? Del anime, del K-pop no me gusta Yo ¿Y qué es lo que esperás encontrar acá en el evento de hoy? No sé ¿Viniste a chumiar, viniste a ver? Sí Vi que viniste de Colón Así que tenés fe para el partido de hoy? Sí, no estaba viendo Ahora igual, creo que arrancaba a las 5 No, ya arrancó ¿Arrancó el partido? Sí Ay, Dios mío Bueno, así que suerte, tenemos que ganar hoy Si no, quedamos para atrás Obvio Pero bueno, bueno, muchas gracias Te agradezco por la nota Bueno, ¿me encuentro con? Bueno, no tengo el nombre Pero bueno, me llamo Facundo Bueno, Facu Comentame el cosplay ¿De qué trata? ¿Qué es lo que hiciste? Nada Nada, me compré una vaca del samurai Bueno, me hice una espada ¿No es prácticamente ningún personaje de algún anime, nada? No, ninguno Bueno, ¿y qué te inspiró a venir vestido así Con este outfit a este evento? Y... Nada, porque me pidieron fotos ¿Te pidieron fotos ya? Sí, recién acabé de entrada Así que bueno ¿Sos de ahí seguido a muchos eventos? Eh... Sí A veces ¿Cómo fue que conociste el evento de la Santa Frick? Y... Lo conocí ahí por Instagram, por ahí ¿Y tenés alguna anécdota que hayas pasado por acá? ¿Has conocido gente, amigos? Sí... Me conocí un par ¿Y qué te inspira? ¿Qué emoción te da? ¿Qué sensación te da venir vestido así? Mmm... Sí, depende Y cuando te piden fotos ¿Ya te han pedido, no? ¿En algún momento? No ahora, sino acá anteriormente Sí, por ahí en otro evento A mí me han pedido fotos ¿Y qué sentiste? ¿Qué emoción te dio? Mmm... Sí, me han pedido ¿Te da alegría? Sí Bueno, muchísimas gracias Gracias, te agradezco Bueno, me encuentro con... Soraya Bueno, un gusto Comentame ¿Qué es lo que venís a buscar en estos eventos? En este evento vengo a recrearme junto con mi familia Nos gusta desde siempre estos eventos Siempre seguimos en Instagram En el Santa Frick Frick Así que siempre venimos No faltamos ni una Y tratamos de venir a disfrutar Y a sentirnos libres Y digamos Y bueno, y poder ir cambiando los modelos Así que bueno Mi hijo que siempre me acompaña Esto es reotaco Así que va cambiando los modelos Va cambiando Y yo también lo sigo Y también trato de ayornarme a él ¿Te gustaría hacer algún cosplay? ¿Alguna vez hiciste algún cosplay? ¿Algún outfit así como está vestido tu hijo? Ganas no me faltan Me encantaría Así que Las ideas las tengo Muchas ideas Así que es cuestión De no me desplonarme Y quizá de perder un poquito La vergüenza en esa parte En esa parte Puede ser que veamos una versión tuya Entonces próximamente Vestida con un cosplay Bueno, me gusta Esto es una forma de motivación Así que no lo descartes Eso, me encanta Y bueno ¿Buscas alguna cosa más en específico? ¿Compras algunas cosas? Siempre venimos a ayudar a lo que es la venta A colaborar con compras de todo tipo? Así que valoro mucho el esfuerzo Amamos Gracias A usted también Bueno, me encuentro con... Alana ¿Ya encontraste algo de eso? Era un evento No era de acá Pero otro lugar Y hacían shows y todo con los cosplays ¿Puede ser la caja de eventos? No me acuerdo el nombre No me acuerdo el nombre Bueno, y comentame Se me fue la pregunta Ahora la cagué yo Me hiciste poner nervioso vos a mí ¿A qué ver? Mirá, viste Vos estabas nervioso Y ahora me pasaste los nervios a mí Bueno ¿Tenés en algún momento pensado Hacer cosplay? Sí, pero Está la pobreza fuerte Y tipo Yo conocí una vez una chica Que me decía Que había cosplay de ropero Así que Básicamente Que es hacer cosplay Con lo que tenés O sea, por ejemplo Vos vas Tengo una capa de Tanjiro Una vez hice un cosplay Para un coso de disfraz Que era en... ¿Cómo era? El viaje de séptimo Claro Bueno, pero podés O sea, podés hacer tranquilamente Cosplay de ropero Y lo que tenga Que se yo Una caja Un... No sé Un zapato viejo Algo Lo que sea Y lo podés hacer Y hacer un cosplay ¿Te gustaría hacer? Se me van todas las preguntas Ahora de la nada Yo me puse súper nervioso Y espero que disfrutes del evento Y bueno Gracias Gracias por la nota De nada Así que bueno De verdad súper ansioso Por los próximos eventos Que se vienen Así que bueno Un abrazo Y cuídense ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!